Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. La revista Health Affairs recientemente hizo una publicación en la que menciona que de acuerdo a un estudio realizado a 2.993 hospitales en todo el país, el Centro Médico Osteros de Sacramento ha obtenido el segundo lugar de los hospitales más rentables en toda la nación. Su rentabilidad se basa en factores como el margen de los precios, su prestigio, la atención a pacientes y la cobertura del seguro médico. Recientemente, el juez Timothy Jay de la Corte Superior de Yolo emitió una orden en la que el juez Sacramento ha sido ordenado a pagar $74.667 para financiar un proyecto ambiental suplementario con el objetivo de mejorar el manejo de los residuos en las instalaciones de la ciudad. De igual manera, de acuerdo a un comunicado de la Oficina del Fiscal del Distrito, los empleados recibirán capacitaciones para que puedan reconocer y manejar correctamente dichos residuos. Después de 10 años de espera, por fin se tiene programada la construcción del Teatro Beach Street en la calle 27 y la avenida Capitol en Sacramento. Dicha construcción podría demorar hasta 18 meses, por lo que su apertura podría ser a finales del año 2017. La ciudad, por su parte, ha presentado un préstamo de $3 millones de dólares para su construcción y podría aumentar en el mes de diciembre. En Sacramento tendremos altas en los 70s y bajas en los 50s. En Stockton, altas en los 70s y bajas en los 50s. En Modesto, altas en los 70s y bajas en los 50s. Que tenga un excelente día y gracias por sintonizar Noticias 33 por la mañana. ¡Gracias!